Hola chicos, bienvenidos a un nuevo make up vale, me he echado el accord perfect aquí, 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 aquí y ahora lo vamos a extender con esta brochita, vale, y vamos a darle así por todos lados, vale como si queréis mojar la brochita para limpiarla y así yo ya la limpiaré bueno, aquí, más o menos muy bien y vamos a empezar dándonos el colorete como siempre que se me nos queda muy bien y ahora sí, un poco vale vamos a pintarnos el compost, ¿no? en blanco también, sí, con un pintaladio, sí porque esto queda también muy bien mira, con una brochita así, pequeña la tengo por aquí y nos pasamos por todo el ojo muy bien y ahora vamos a darnos también en el ojo de estos colores lo vamos a dar venga, un tono así tipo, ¿veis? un poquito para que quede un poco brillante el ojo y ahora el otro ojo. No les nota mucho pero bueno. Y ahora vamos a darnos arriba otro tono, más o menos parecido. Y nada, aquí estamos. Aquí también ahora. Muy bien, vamos a darnos un tono verde en la parte del ojo, por aquí. Si oís ruidos, son mis padres, vale. Y ahora vamos a hacernos la raya del ojo con esto. Yo me lo había perfecto. Vale. Y ahora ha tocado la ceja. Que es hacerse así un poco. Por toda la ceja. Así. Y ahora la otra. Vale. Y ahora vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y ahora vamos a hacer así. Muy bien. Y ahora vamos a darnos el rimel de Chanel. Muy bien. Y por último, nos vamos a dar esta barra de labios de Rogue Vicer Paris. que nos va a quedar divino de la muerte. Con un rosita. Vamos a quedar así. Muy bien. Y ahora vamos a deixar así. Vamos a quitarla. Y bueno, era sería peinarnos, nos quitamos la coleta y nos ponemos si queréis unos pendientes Os ponéis así una... La raíz del ojo me ha quedado espectacular Y bueno, con esto y un bizcocho os cuento una cosa así Que mañana voy a estar en Donosti, en San Sebastián Y voy a desfilar como una modelo, de tallas grandes, claro Y nada, que un besito a todos, que deis al like a este vídeo, compartáis si queréis Y nada Y un saludo a la gente de Instagram Para... porque quiero Sin más Y si queréis ponerme lo que os ha parecido a este make-up Y si os ha gustado mucho, mucho, mucho Para que haga otro make-up Pues le dais al like así Pues cuando haga igual 200 o 300 likes Pues hago un make-up Tipo normal y así Y nada Aquí os dejo Y un besito a todos Besos Gracias 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 Gracias